qué onda gente cómo andan todo bien en el vídeo de hoy quería hablar acerca de esta streamer llamada beca o mejor conocida como bx bullet tv pero antes de empezar con el vídeo quería pedirles que por favor se suscriban al canal ya que un porcentaje muy chico de las personas que ven mis vídeos están suscritas beca es un streamer estadounidense la cual tiene 16 mil seguidores y hace streams variados de vez en cuando juega algún juego o hace streams relacionados con armas y defensa personal contenido que en lo personal creo que es un poco extraño de ver pero en eeuu es un contenido súper normal pero algo recurrente en sus streams es su forma de vestir un poco provocativa lo que termina lógicamente atrayendo más gente a ver el stream pero últimamente esta streamer está siendo duramente criticada por un clip en el que se la ve a ella haciendo su contenido como de costumbre en la madrugada y en un momento su pequeña hija comienza a llamarla viéndose asustada por la oscuridad le pide permiso para prender la luz del baño ya que no quiere dormir sola a lo que esta mujer le responde con un anda a dormir para luego responderle finalmente que sí sí podía prender la luz y si podía prender la luz y si no quieres voy a inyectarte con el baño de la madrugada y si no quieres voy a inyectarte con el baño de la madrugada y si no quieres voy a dormir saber bien qué está diciendo porque no se alcanza a escuchar en el audio pero esta chica decide ir a ver qué pasa con su hija y termina hablándole de una forma muy fea cosa que me resulta un poco fuera de lugar de su parte y luego como para finalizar toda la esta secuencia la niña entra a la habitación en donde su madre está estremeando para pedirle algo y al escucharla hablar se asusta y procede a enojarse muchísimo más diciéndole que se va a meter en grandes problemas y luego le dice que le va a sacar todos sus juguetes que fueron hablando de las personas que estaban hablando de las personas que eran realmente horrible oh my gosh te scared me hey you're about to get in big trouble we're not doing this again tonight get out hey you're gonna get in big trouble look at me no sinceramente tengo que decir que si bien si trató bastante mal a su hija también tenemos que entender que ella es una madre soltera y debe ser bastante frustrante en no poder hacer tu trabajo en paz es decir que si dejamos de lado el hecho de que haga streams para que sims donen todo su dinero podríamos plantear la misma situación en muchos escenarios distintos sea en una reunión de zoom o en lo que sea no debe ser agradable querer estar concentrado en tu trabajo y no poder porque tu hijo necesita de tu ayuda de hecho debe ser bastante frustrante y ahora está bien lo que hizo en mi parecer no debería haber sido más clara con la niña y solucionar lo que ésta le pida rápidamente para poder seguir con el stream con normalidad pero como vemos no fue el caso de hecho en el tweet original en donde se publicó el vídeo que les mostré beca comentó que el clip estaba sacado de contexto y que cada noche se recuesta con su hija y le lee unos cuentos antes de dormir para luego de eso empezar a streamear cosa que por lo que se ve es bastante acorde pero bueno me gustaría saber su opinión acerca de todo esto creen que el accionar que tuvo esta chica con su hija está bien se justifica su trato hacia ella? así que bueno eso fue todo por el vídeo de hoy si les gustó por favor denle un me gusta al vídeo y suscríbanse al canal gracias por escucharme y hasta el próximo vídeo